Como estrella fugaz que se aparezca una vez, igual llegaste para iluminar mi cielo. Junto a ti la princesa se me olvida, tu cariño llena todo de alegría. Junto a ti la princesa se me olvida, tu cariño llena todo de alegría. Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero. Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. Y cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero y que me lleve de la mano junto a ti. Cada día le pido al cielo que ilumine mi sendero y que me lleve de la mano junto a ti. Como flor que nació la primavera, que embellece todo lo que te rodea. Como flor que nació la primavera, que embellece todo lo que te rodea. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. Eres mi niña bonita, eres lo que yo más quiero. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. El amor es lo que te rodea. Tú le trajiste a mi vida la dulce alegría que brinda el amor. Y cada día le pido al cielo que brinda el amor. Gracias.